Espera, espera, con mascarilla. Con mascarilla. Tú corría maratón, de verdad. Ya, corría, corría. Bueno. Ahora lo que hago es... Estamos directos, ¿eh? No, no, no. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos, en el día de mi cumpleaños. ¿Qué voy? Felicidades. ¿Qué van a también? El día de la lotería. Acá te tengo que ir bordo ahora mismo. ¿Este, Eugenio, cómo te encuentras? La verdad es que, bien. Yo pensaba que he ido por aquí. ¿Qué pensabas? Yo pensaba... No, 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 más despacito. Vamos, yo pensaba que a lo mejor iba a estar más probado, pero que vale. Y que me levanta a seis, porque tenía que hacer mi pie y me iba... Y te encuentras bien. No te molestas la pierna como antes, ni nada. No, no, no. Es una cosa rara, que la resonancia magnética de él se veía como una pequeña estrechez, una estenosis excesor lateral, pero luego en quirófano se veía una hernia. Y el problema era una hernia. Una hernia chiquitita que le comprimía la raíz y que estaba roja. ¿Está mejor la pierna que antes, entonces? Bueno, yo creo que no he andado mucho, nada más que lo que he estado aquí, pero me he levantado. ¿Mejor que antes? Sí, sí. Bueno, ¿estás contento? Bueno, ahora sí. Yo creo que sí, vale. El día que no esté contento... Vamos a empezar Año Nuevo bien. Bien, bueno. Ninguna intervención está exenta de riesgo, es verdad. Pero esta cirugía, que es una cirugía poco invasiva, era la menos de 24 horas, ya está moviéndose para arriba, para abajo y se va para su casa. ¿Vale? Muy bien. Bueno, bueno. Ya, bueno, ya hablamos con... Sí, y pasa a la otra. Ahora... Con María Dolores. Espera que entras. Espera un momentito. Vale, vale, vale. ¿Dónde está ahí yo? Vamos a ver a Dolores. Ahora vamos a ver a Dolores. Ahora está aquí hecho un aplauso. ¿Estamos en tres, dos? ¿Mierda? ¿Vamos a bailar? Bailamos, si quieres bailar. ¿Vale, Mónica? 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 Bueno, 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 ¿Qué edad tiene Dolores? Dolores tiene 81 años, pero muy bien cumplido. Está mejor que nadie. Estamos en conservar. Ayer andaba... Ayer andaba totalmente torcida, pero hoy, gracias a este señor y a Dios. Camina un poquito para aquí y va arriba. Eh, perfecta. A ver. Vamos a ver. No le saqué la camisa que está despidando. Sí, me dé el bus, sí, ¿verdad? Vente de la vuelta, Lola. Lola, vente para acá. Que me trae el cepillo y me lo deje a la casa. ¿Otú estás contenta? Estoy contentísima. ¿Eh? Estoy contentísima. ¿A qué te dolía mucho la pierna? Me dolía la pierna. Estaba volcándome, es que me volcaba, ¿eh? Y aparte de eso, no me podía sentar. Había dos días que he comido en pie, en pie, en pie, pues no podían sentar. Sujiendo dolores. Y hoy, gracias a Dios, estoy, pues, máximo día a tocar la lotería. No me he hecho tan feliz la lotería como está buena. Y quiero darte la gracia a usted. A mí. Y quiero dar la gracia a la dirección por el servicio que tiene tan bueno del hotel. Del hotel, del hospital. Eso, perdón, que me he equivocado, que tú no habías podido venir. Yo no estoy a punto de hacer... Peleo con ella, que es súper graciosa. No, no, pero a ti me he equivocado. Yo quiero decir... Es que ha estado como si estuviera un don de verdad. Está en mi mente. Me da como. Cuando te vas al hotel a tu casa. Hay un personal extraordinario. Sí. El servicio es muy bueno y no me puedo creer. Y está contenta, entonces. Perfecto. No es... Mal no puedo. Las mal. Bueno, ella tenía una hernia de 4L5, que le cumplía la raíz también. ¿Cómo te decía? Ahora está genial, ¿verdad? Genial, genial. Aquí damos la hernia con el microscopio. Vemos dos polos. Un hombre más joven y una mujer de 81 años. Pero que está mejor que tú. No está mejor que nadie. Es verdad. Está muy buena. Está muy guapa. Bueno, adiós a todos. Y hoy es mi cumpleaños. ¿Otra vez? Felicidades. Gracias a todos aquellos que están felicitando. Felicidades. Gracias. Felicidades y muchas gracias por todo. Eso. Adiós a todos. Chao, chao. Adiós. Que les den la gracia.